El enorme desafío la piratería, porque en tanto que somos un medio independiente, Pepe, que no dependemos de grupos empresariales, vivíamos de nuestras ventas. Ni siquiera vivíamos de la publicidad oficial, ya no de este gobierno, sino de los últimos tres, cuatro sexenios, la publicidad oficial prácticamente ha sido nula en proceso. Y eso lo pudimos sortear justo por las ventas de nuestro semanario. Justo te quería preguntar de eso, sí, porque hay quien dice, no, lo que pasa es que se distanciaron con Palacio Nacional y la presidencia de la República no le da un peso a proceso. No, entiendo que desde sexenios anteriores la publicidad oficial era muy, muy restringida para proceso. Absolutamente, Pepe. Vicente, la restricción abierta ya fue desde el año 2005, te acordarás, cuando Marta Sahagún nos demandó por daño moral. En ese momento se cerró la publicidad para proceso. Con Felipe Calderón se mantuvo en cero. Ella llega a una posición que evidentemente le queda grande, muy grande, pero en una secretaría que se achicó y a una achicada le ha quedado grande a todos. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo lo tuvo la señora Olga Sánchez Cordero, cuyo desempeño fue tan bueno que la regresaron al Senado. Después lo tuvo el señor Adán Augusto, que estuvo demasiado tiempo dedicado a otras cosas, el Senado, el gobierno de Tabasco y la preparación de su campaña. Entonces su gestión como secretario de Gobernación fue preparar su plataforma para lanzarse a lo que ya se lanzó. Y bueno, Alejandro Encinas, que pues es Alejandro Encinas, 48 horas encargado del despacho, sin saber ni siquiera cómo se abría la puerta. Porque la puerta del despacho de Gobernación no se abre si no sabes cómo se abre. Tiene un botón especial para abrirla. Complementando lo que tú comentabas el viernes aquí en este espacio, en tu espacio. Decías, encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación sería eventualmente, en caso necesario, indeseable desde luego, pero sería el encargado del despacho de la Presidencia de la República. Los socios Ricardo Salinas Tiego, que se adelantaron durante un impas, durante un proceso donde no había poder visible en la Federación Mexicana de Fútbol, porque ya el John de Luisa estaba apartado, los que se adelantaron a Alejandro de Dagorri y Ricardo Salinas Tiego, ahí les da un mensaje de que yo voy a poner orden con los dueños de equipos. A mí me parece que es eso finalmente lo que se hace hoy, Pepe, porque tampoco le podemos echar la culpa a Coca de lo que sucedió hoy, y tampoco a Rodrigo Árez de Parga, Coca, pues tuvo un proyecto muy breve, bueno, ni siquiera proyecto, ¿cuál proyecto? Coca fue impuesto como entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, no había un plan, no había un proyecto, y bueno, finalmente ahí están los resultados. Hay que hacer notar que el nivel del futbolista mexicano está en un momento crítico. Al final del día, los que meten y fallan, Pepe, los que corren y meten la pierna, son los jugadores de fútbol, no son los directivos, ni tampoco son el entrenador, ni los periodistas, ni los aficionados, ni los dueños de equipos, son los jugadores de fútbol que hoy tienen un nivel terrible, infame. Y también agrega el PP, no sé si tuviste oportunidad de verlo, pero ayer domingo hubo un ausentismo. Eso, eso iba justo contigo, claro. La gente que paga su boleto para haber nacido en Bulgaria, dicen que nació en Bulgaria en 1957, y que luego la trajeron a México a registrarse en 1962, y que por lo tanto la Constitución prohíbe que extranjeros, en este caso que alguien que no nació en México pueda ser presidente, y además la caracterizan como una judía rusa. Entonces, digamos, bueno, hay que tener mucho cuidado con la basura que corre por las redes sociales, pero yo luego, luego me di cuenta de que este es el típico ataque que le hicieron a Barack Obama exactamente cuando empezó a despuntar como posible candidato del Partido Demócrata en Estados Unidos, Pepe, en la elección interna, en la elección del Partido Demócrata en 2008. Empezó a circular un correo electrónico entre los, entre las seguidores de Hillary Clinton, Hillary Clinton era la candidata, la otra candidata en 2008, dentro del Partido Demócrata. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.